Gracias por tu tiempo, Vinyl Uno Max. ¿Qué tal el viaje? ¿Tranquilo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Hemos llegado el día de ayer por la noche, bueno, con un gran recibimiento de la gente. Un pueblo muy cálido, bueno, con expectativas de hacer un muy buen partido hoy. Ahora, hablando del partido, estaba revisando el once de alianza, la planilla, veo muchos cambios, arranca Zúcar, arranca Guamán, pero nos quedó la duda de si hoy día salen con línea de tres, con arriba y atrás, o si una línea de cuatro con Guamán de lateral. Bueno, Adrián ha jugado de libero y de libero a contención, es un jugador que nos permite tener esa versatilidad. Es decir, los dibujos, el juego en sí mismo es dinámico y cuando tenemos futbolistas que tienen esa... son jugadores que pueden ocupar distintas posiciones, bueno, vamos a ir armando y desarmando en función del juego y de lo que vayamos identificando. Entonces, el armando es Arregui por Zambrano. Bueno, inicialmente Adrián sería el componente que reemplaza a Zambrano, la cuestión es que, bueno, en función de la dinámica del juego, adoptará distintas alturas. Ahora, ¿cómo afrontar lo que viene esta recta final del torneo? Bueno, hoy tenemos que dar un paso muy importante, con determinación. Hoy se pone en juego el nivel de convencimiento que tenemos en cuanto a los objetivos que nos hemos trazado. Y es un partido que tiene su dificultad en función de un rival que también está necesitado, de una plaza que sabemos la complejidad que siempre entrega jugar en altura. Pero es una oportunidad importante para nosotros demostrar que podemos resolver un partido, como dije anteriormente, de cierta complejidad. ¿El factor de la complejidad y la altura implicó que Zúcar arranque por Zabac hoy día? Porque, por ejemplo, en Andahuaylas fue Zabac Barcos. Matías lo que nos da es un ejercicio de presión permanente. Es un jugador, bueno, que va bien a los desplazamientos, ataca bien los espacios. Inicialmente decidimos jugar con un centro delantero más referente como Hernán y Matías como un atacante que puede ir más al espacio. Para cerrar, Paolo está para jugar hoy, ¿cómo lo ves? Paolo ha tenido una evolución principalmente en este tiempo de para muy valiosa para él y para nuestro equipo. Está compitiendo muy bien y creo que, bueno, también tenemos una seguidicia de partidos muy apretados en términos de calendario. Hoy no inicia, pero podría haber iniciado. Gracias, Mariano. Éxitos para hoy. Vamos, muchas gracias.